Desde el homba maduraron ni a puya ni carburo, por eso se quedaron siendo duros Lo que yo facturo en 24 horas tirando el cálculo no lo vale tu presente, pasado ni tu culpa Tengo la agenda llena hasta el 2040, dividieron por dinero y después lo unió la renta El banco no tiene cash por culpa de mi caleta y con puro terreno desde la goma hasta la caleta Un pucho de avión, tengo demasiado cuero, llegaron cuatro bujalele y guaro El único tocado que va a jucubate y palguero, tienen que unirse si las cuentas están en cero Vele salir ya bajo una patana y termine guiando, por eso ustedes terminan mamando Que terminan mamando, que terminan mamando Del que todo el mundo dudó, ese que está controlando El dueño de todos los premios, récord y todos los cuartos, el que te vuelven muy puertos los altos El dueño de los premios, récord y todos los cuartos, el que te vuelven muy puertos los altos Porfiro rubirosa, porfiro rubirosa, el culpable que la jucita en babosa No saca de boca cuando el loco se lo rosa, ella se lo disfruta, vacila y lo juro Porfiro rubirosa, porfiro rubirosa, el culpable que la jucita en babosa No saca de boca cuando el loco se lo rosa, ella se lo disfruta